Auspiciados por San Pedro, Chaleco, el equipo de seguridad, Casco, y... Y nos quedamos sin remo. Más creyentes que nunca, Vamos, sea lo que Dios quiera. Empezamos a bajar por uno de los canales. El río no está para cualquiera, y para que nos dejen entrar, cometimos el gravísimo error de mentirles, diciéndoles que éramos profesionales. Al principio era un paseo muy divertido, pero a medida que bajábamos para el pueblo de Tobia, se ponía peor. Todo el fondo es rocoso, y hay que evitar las márgenes, para no lastimarte con las ramas. Las ramitas secas te pueden sacar un ojo, pero las grandes, sin dudas, te pueden lastimar de verdad. ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A partir de ahora agarrate bien fuerte Un rescate para entrar en clima Porque más adelante empiezan los rápidos Es fundamental una buena sincronización con todos los integrantes del equipo Para que te puedan rescatar O para que los puedas sacar del agua como si fueses el mejor pescador